Hola a todos, hoy quería grabar un video sobre los trabajos que he ido acabando y enseñaroslos antes de que se me olvide el primero que veis aquí es este cojín, será una funda de cojín, de un cojín pequeñito, veis que no es muy grande y que lo acabé no hace mucho, visteis en el blog que subí que me quedaba un poquito por aquí, pues bueno ya lo acabé y ya está hecho, me alegro de que esté hecho porque os comenté que el resultado que salía no era igual que el de la revista pero aún así el resultado final me gusta, he tenido alguna dificultad en trabajar con esta tela porque no es una tela muy rígida es una tela así muy suadita y me ha costado un poco trabajar, pero bueno, lo he acabado, es un trabajo, aunque el gráfico lo que más he trabajado ha sido el gráfico, que no se distinguían bien algunos símbolos, pero así no es muy difícil lo que es la labor porque no tenía punto lineal, yo quería una labor así facilita sin punto lineal y bueno, aquí está, ya ha salido así como un cojín en un estilo así antiguo, estilo vintage y estoy, no sé, el resultado final me gusta no muy grande, será un cojín así decorativo y ya está, me alegro de haberlo acabado y ya solo queda montarlo, tengo la cremallera y solo me falta ahora encontrar una tela para la parte de atrás del cojín y ya está, y ya podré montarlo otra de las cosas que ha acabado ha sido este Papá Noel de la marca Dimensions que ya sabéis que lo enseñé en un vídeo como lo llevaba, lo llevaba por aquí creo, me faltaba la parte de abajo y todo lo que es el punto lineal y nudos franceses porque eso tiene un montón tiene punto lineal en marrón, el punto lineal es en marrón oscuro y también tiene punto lineal como veis aquí en dorado y luego los nudos franceses que ha habido casi más de 100 en tonos blancos y en tonos también marrones por aquí por la parte blanca y bueno, hacer los puntos franceses en esta tela ha sido un poco difícil porque para hacer nudos franceses ya sabéis que se necesitan las dos manos para que salgan bien entonces con una mano había que sujetar lo que es el plástico y con la misma mano sujetar el hilo mientras se metía la aguja y para que tenga una tensión en la que se necesita para que el nudo francés salga bien no es que me salgan perfectos pero con esta labor he practicado mucho los nudos franceses y ya puedo decir que me salen un poco mejor ahora solo me falta recortarla, se recorta bien y ponerle por aquí un lacito para esta navidad poder colgarla y ya poder decorar con este papanel poder decorar ya mi casa y como veis es muy pequeñito pero tiene muchos detalles, muchos colores punto lineal, dos franceses y ha costado un poquito de trabajo hacerlo pero ya está acabado y estoy contenta con el resultado queda muy colorido y muy bonito y los detalles que tiene y justo ese trabajo que cuesta pues no sé merece la pena hacerlo porque el resultado final pues es muy bonito y de cosas acabadas ya está como veis con esto ya os enseño lo que estoy trabajando ahora os enseño como debería quedar es un gráfico de la diseñadora, no sé si se verá, Nate Koff que creo que tiene página en Facebook y este gráfico de aquí que es así una chica con un jersey a rayas con un pañuelo y con su taza de té, café, lo que sea pues era un gráfico de estos gratuitos y lo había, bueno lo había y lo hay si lo traes en su página web lo encontraréis ya he visto varios hechos, se los hay en varios colores lo he visto hecho en tonos rosas yo he elegido en tonos rosas, marrones y yo he elegido el azul y todos son bonitos y bueno yo he elegido el azul porque el azul es uno de los colores preferidos míos y por eso lo he elegido esto es lo que tengo hecho lo empecé hace ya unos meses la verdad pero lo dejé estancado porque no me apetecía trabajar en este lino como veis es un lino que transparenta bastante es un lino muy fino y era bastante complicado trabajar con él y en ese momento no me apetecía no me apetecía me apetecía hacer otras cosas trabajar en AIDA lo dejé aparcado cuando llevaba muy pocas cruces por aquí y por aquí creo también lo dejé aparcado porque lo tenía antes en un marco este marco lo tenía ocupado y lo tenía en un marco de estos cuadrados más pequeños y los lados estaban doblados y no se podía hacer no tensaba bien la tela entonces este lino si no está bien tensado las cruces no me salían bien y preferí esperarme hasta acabar la labor que tenía aquí cambiar de marco y por eso también es una de las razones por la que la dejé de lado aquí tengo el organizador casero que me suelo hacer yo como tiene pocos colores el gráfico entonces hice un organizador casero así pequeñito y aquí está como va quedando como veis es un lino ahora mismo no es un caón bastante digamos grande las cruces a lo mejor correspondería no sé a una AIDA 14 o así se notan bastante los agujeros del lino transparenta bastante entonces estas partes que se quedan sin bordar porque se quedan sin bordar hay que tener cuidado y no por detrás que no se vean los hilos sueltos del punto lineal o de otras cruces porque en la parte de delante se ven entonces hay que trabajar con un cuidado especial el punto lineal lo estoy haciendo sobre la marcha porque hay mucho y bueno el punto lineal cuesta un poquito de trabajo hacerlo pues como os comenté el punto lineal es difícil de hacer porque es un punto lineal que no como veis hay muchísimo y no es un punto lineal fijaros por ejemplo en esta línea que va a veces por la mitad de las cruces y a veces no tanto por la mitad sino más a la izquierda entonces lo que hago es seguir el esquema y no por ejemplo cuando son líneas así en diagonal no mirar tanto es decir mirar como cuando van diagonal pero encontrar un punto digamos a partir de aquí que es en mitad del cuadrito que estoy aquí con la aguja pues ir por ejemplo encontrar un punto que me sea fácil por aquí por ejemplo que es lo que está coloreado hasta aquí en mitad de este cuadrito pues en vez de contar los cuadritos así en diagonal que en la ida a lo mejor no resulta muy difícil pero en lino sí que resulta difícil porque no están los cuadritos marcados tenemos que contar hebras entonces yo lo que hago que es hasta aquí a ver pues voy contando digamos puntos por ejemplo voy contando desde aquí uno voy contando con ritos uno dos dos y medio aquí mitad uno dos y tres entonces voy contando aquí dos y medio hasta aquí y tres arriba entonces es como a ver os lo enseñaré aquí entonces cuando voy contando y este punto que lo tengo aquí por ejemplo este punto que lo he encontrado en la tela en la tela lo marcaría con una aguja por ejemplo cuando hago un punto lineal lo hago con una aguja distinta ya sabéis una aguja afilada para coser esta que yo utilizo es de patchwork que es muy pequeñita y es muy afilada y es fácil trabajar con ella y os enseñaré un poco en la tela a ver si se aprecia no lo estoy haciendo siguiendo el gráfico sino que os estoy poniendo un ejemplo por ejemplo con esta aguja hacia aquí pues yo contaría pues lo que hemos contado uno dos por ejemplo tres y si se tiene que contar tres arriba uno dos tres hacia arriba ¿no? y a veces dejo la aguja aquí y ya sé que es aquí ¿no? por ejemplo estoy poniendo como un ejemplo porque intentaré acercarlo un poquito para que se vea mejor bueno he acercado demasiado por ejemplo entonces saco esta aguja que es para el punto de cruz que ahora no lo estoy utilizando y hago mi punto lineal y por poner un ejemplo que es lo que me ha pasado varias veces pues a lo mejor me tengo que mover solo un cuadrito hacia la por ejemplo hacia la izquierda entonces cuento un cuadrito hacia la izquierda y arriba pues tengo que moverme cinco entonces con esta aguja como la otra la estoy teniendo debajo es difícil es difícil contar con esta aguja debajo y no perderse entonces cuento con la aguja de arriba entonces me acerco y cuento pues uno a la izquierda y luego hacia arriba por ejemplo cinco si tuviera en el gráfico dos tres cuatro cinco y dejo aquí la aguja entonces la de abajo como sé donde tengo que pinchar me marco digamos el punto y ya saco la aguja saco la aguja y como siempre ya sabéis que yo intento pinchar como un milímetro más atrás para que no se vea ese agujero de los dos ¿no? entre los dos hilos y claro se nos quedaría pues un punto lineal así largo de cinco que hacerlo de un cuadrito y eso sería complicado pero yo lo hago así largo y lo que hago es que donde yo vea que se pueda y por la mitad o cuando es así grande pues con esta misma aguja por debajo lo pillo ¿veis? saco e intento que no se note mucho a ver es que estoy mirando a través de la cámara y no estoy viendo bien estoy sacando donde tengo el punto lineal y para que no se me quede tan largo y al lavarlo o que no se me quede flojito y feo el punto lineal después engancho por abajo dependiendo si es largo o no una o dos veces y lo engancho por aquí y como veis no se nota pero tenemos pillado lo que es el punto lineal largo y no hay ningún problema de que se nos suelte al lavarlo o si al tocarlo o de alguna forma no se nos va a soltar este truquito se lo enseñe también en el punto de como hago yo el punto lineal en el vídeo pero os lo vuelvo a comentar porque sobre todo en lino al ser así difícil de contar y tal con un truquito pues tener una aguja de ayuda que puede ser con la que trabajamos o puede ser no se puede ser por ejemplo un alfiler que a veces también tengo un alfiler a mano y con este alfiler me ayudo a contar porque no es tan fácil contar como en en Teraída y entonces cuento la dejo donde debería sacar la aguja por ejemplo la tendría que sacar aquí la dejo aquí si fuese el caso y saco la aguja con la que hago se me ha redado lo que es la aguja con el punto lineal se me ha redado pues lo saco por aquí y con esta aguja ya la dejo en el imán o lo dejo en mi alfiletero al lado y lo hago así las cruces lo que es el punto lineal más largo porque queda como más dibujado queda más más bonito como si fueran unos trazos de un lápiz y lo mismo al ser así anchito es decir el ancho lo que es la puntada es larga pues si por la mitad de la puntada saco la aguja y pillo este hilo pincho el mismo punto pero al otro lado del hilo en el mismo punto y ya está entonces queda como una línea así como si fuese un trazo dibujado y no queda un punto de cruz cuadriculado que es como que no es tan natural porque este sobre todo este gráfico es como así dibujado y el punto lineal es que no no han tenido como en cuenta que lo vamos a hacer en una tela para puntos de cruz entonces hay que tener cuidado y hay que hacerlo como si fuese un trazo de un lápiz o para que quede lo más natural posible lo más bonito posible el gráfico venía en páginas sueltas y en mitad de las páginas venían estas en gris ya sabéis que en algunos gráficos en los bordes de las páginas marcan en gris tres o cuatro cruces o dos depende de la marca tanto en un gráfico en otro entonces trabajar con dos eran dos páginas a cuatro era difícil entonces lo que hice fue pegarlas recortar por los bordes los bordes blancos para que me quede la más que no me quede un gráfico un grande y lo pegué aquí por la mitad e hice coincidir el gráfico y lo pegué y voy haciendo ya os digo el punto lineal sobre la marcha porque hay un montón también como son colores así parecidos en el gráfico pues hay colores que se distinguen poco entre ellos y lo que hago es voy coloreando todo lo que hago voy coloreando también el punto lineal hasta que punto llego y cuando ya lleve una parte pues ya puedo ir doblando el gráfico o puedo ir recortando una parte que no tenga entonces no tengo que tener tantas hojas o tanto me gusta no me gusta trabajar a veces con varias hojas cuando cortas el gráfico por la mitad y tienes que hacer una parte y luego ¿qué haces? rematas los hilos por aquí y luego empiezas otra vez por ahí como que no tiene sentido igual que aquí el punto lineal por ejemplo el punto lineal aquí que es como si fuese aquí en una página viene esto y en otra página solo esto no voy a hacer el punto lineal lo voy a poner otra vez es decir hacer hasta aquí y cuando vaya a la otra página voy a empezar un hilo solo para un cuadrito ¿me entendéis? o aquí el borde de la taza pues no quedaría bien entonces en muchos gráficos es mejor hacer eso coger páginas y pegarlas y trabajar de forma continuada y no ir recortando por la mitad del gráfico y también para centrar el trabajo como era lino lo que hice en lino no marco cuadritos por 10 por 10 con lo que es con el boli que se quita con calor porque te vuelves loco y te puedes equivocar contando lo que hice fue doblar la tela dos veces para encontrar el centro y el centro si lo marqué no sé si de verdad lo marqué y luego a partir del centro si lo que he marcado un poco hacia abajo y hacia la derecha para ver más o menos si me va a entrar entonces para asegurarme y conté hasta abajo y empecé porque a mí me gusta empezar desde abajo entonces conté digamos solo para centrar conté hasta hacia la derecha hacia la izquierda hacia la derecha hacia el centro y entonces vi que ya vi lo que medía y ya vi que ya lo tenía centrado entonces es una forma de centrar trabajos siempre siempre aunque yo empiece desde abajo izquierda derecha da igual o empiece desde arriba siempre encuentro un centro y voy desde el centro voy viendo si me va a llegar toda la tela y ya está entonces eso es importante centrar bien los trabajos para que no nos pase que luego nos falte tela por algún lado entonces siempre es importante centrar el centro es decir buscar el centro centrar el trabajo desde el centro contar hacia abajo hacia arriba y ya empezar desde la esquina que queramos o empezar desde el centro donde sea más fácil yo no empecé desde el centro porque desde el centro era todo punto lineal y no no era cómodo empezar desde el centro por eso y también es que me gusta empezar desde abajo no sé y ya está este es un trabajo que empecé a principios de año y quiero acabarlo antes de que finalice el año para entonces para tener menos trabajos empezados y el año que viene empezar más cosas que que tengo un montón de ideas y un montón de planes y que antes de empezarlas hay que acabar cosas aquí arriba tengo enganchado también tengo casi todo a mano en el bastidor tengo enganchado lo que es los hilos hay poquitos los tengo aquí a manos a mano tengo el hilo tengo aquí las agujas en un imán el gráfico mientras estoy trabajando también lo tengo aquí enganchado con imanes el organizador lo que son los hilos los tengo también aquí a mano las tijeras también las tengo por aquí el rotulador también entonces casi todo lo tengo aquí a mano en el bastidor el bastidor lo tengo al lado del sofá y cuando por la noche me ponga a ver a tener un rato acerco el bastidor coso un poquito y ya está así tengo todo a mano y no tardo mucho en montarlo todo y empezar a trabajar y poco a poco voy avanzando aunque haga un poquito de cruces por aquí un poco de pundulinar por ahí voy avanzando poco a poco bueno pues espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos adiós adiós chau chau